En este video te voy a mostrar que sucede cuando le das a New Game en Elder Ring Como podrán ver tengo un personaje de 138 de nivel Más de 135 horas jugadas Y bueno, necesito ir a un New Game para poder grabar un par de escenas para un próximo video Pero antes aprovecho para decirte que me sigas en Youtube Que la verdad me ayuda así mucho siguiendo al canal Y de paso quería aprovechar para decirles por qué no estuve subiendo videos estos días Bueno, ando teniendo unos problemas de salud más que nada con la espalda Cuídense la espalda, siéntense bien chicos Porque no es joda En fin, continuemos con el video Ok, lo primero que vamos a hacer es ir a la mesa redonda Que es ahí donde uno se puede reiniciar el personaje O en realidad no reinicias el personaje Le das a New Game Seguro muchos de ustedes ya le dieron a New Game Y ya sabrán que sucede Otros no Y por ahí los que tienen la duda este video les va a servir Sé que este video a futuro, a más de uno cuando jueguen este juego en 7 años Y nos van a decir, ¿qué pasa si le doy a New Game? Bueno, entonces este video les va a ayudar Ok, una vez en la mesa redonda Tenemos que ir hasta esta mesa redonda Y descansar en este Site of Grace, por así decirlo Y nos va a dar la opción de si queremos empezar un New Game Pero antes quería mostrarles qué sucede Porque por ejemplo el inventario Tenemos 7 y 7 Es decir, tenemos 14 posibilidades de usar frasco de lágrimas Tenemos un montón de cenizas de guerra De enlazarmas También tenemos varias cenizas de guerra Acá las podemos ver Tenemos varios tipos de armas, etc Técnicamente tenemos varios ítems ¿Qué pasa con todo esto? Desaparecerá Los amuletos Lo que sí sabemos es que los NPCs se van a reiniciar No vas a poder terminar quests que ya tenías antes Y por ejemplo estos NPCs Vamos a ver si son capaces de vendernos otra vez estos ítems O tendremos que derrotar otra vez a los jefes En fin Voy a reiniciar Voy a hacer el New Game Para mostrarles qué es lo que sucede Vamos a decirle Comenzar el viaje 2 ¿Sí? Vamos a empezar ¿Quieres comenzar el viaje 2? Sí Vamos a ver qué sucede Si comienzas el viaje 2 No podrás regresar al mundo actual del viaje 1 ¿Quieres comenzar el viaje 2? Sí Pum Cambió todo Es la primera vez que reinicio el personaje Así que Digo sí Es la primera vez que le doy a New Game Así que Estoy igual que ustedes Enterándome en el momento que sucede Ok Bueno aparentemente mi computadora murió Ah empieza otra vez la historia de cero Como podemos ver Las hojas caídas narran la historia Vamos a saltear esto porque ya lo conocemos Volvemos desde el tutorial ¿no? Desde Digamos ese dungeon del inicio Está tomando su tiempo Y acá estamos Pero con mis armaduras y todo lo que compré Fíjense que tengo la armadura de Maliket Y me quedé con las almas que tenía Vamos a ver rápidamente el inventario Que es lo que tenemos Tenemos 7 y 7 Los brascos siguen siendo los mismos Tenemos la misma cantidad de dardos que había quedado Tenemos las mismas almas Digo los mismos ¿Cómo es? Summons ¿no? Tenemos los mismos materiales con los que me fui del otro mundo Lo mismo para mejorar armas Tenemos también los libros de preparación del guerrero nómade Todo tal cual Nada cambió Conservamos las llaves También de los lugares a los que tenemos que entrar No Pero tenemos lágrima de larva para reiniciar los personajes O sea que Sí, acá también tenemos esto Cenizas de guerra perdidas Tenemos varios ítems Que se quedan El mapa sigue mostrándose No tengo que descubrir el mapa nuevamente Como cuando sucede Cuando le das a new Cuando empezás un nuevo juego Directamente con un nuevo personaje Tenemos las cenizas guerra Las mismas armas Todo igual Nada cambió Sigo con todos mis ítems Y los amuletos lo mismo Obviamente también todos estos tutoriales que tenés siempre en el juego También están ahí Muy bien Todo sigue igual Pero Ahora la diferencia es que empezás el juego en nivel 138 O bueno El nivel que vos sea Ok Vamos a pelear con este jefe No sé ni que arma tengo Ok Así se juega Ya es tanto tiempo Pasó que Un par de hits Y ya lo destruí Sencillito Facilito Y bueno Y ya tenés el arma esta Que creo que yo ya la tenía Así que quiero ver una cosa Quiero ver si se stackean Las armas Obviamente Imagino que sí Pero yo ya tenía este arma Así que Quiero ver si se stackean Sí Efectivamente Acá tengo ahora Dos de estas espadas rectas Decorativas Entonces Bueno Ya saben Los items se van a empezar a stackear En cada new game que ustedes hagan Qué lindo juego Hace mucho que no lo jugaba y Me había olvidado lo bien que se ve Igual está en low Y bueno Acá está el mundo Y obviamente Todo el mundo por descubrir otra vez Tenemos otra vez El NPC este en el inicio Un Saito Grace Lo bueno es que en este Run En este segundo run Como que no te comes los tutoriales ¿No? Y allá podemos ver a nuestro buen amigo El Señor caballero Que anda ahí Pero bueno Nada Ya saben entonces que Se quedan con los items que tenían Así que Compren todo Cuando van a hacer el pase Y una vez que lo tienen todo Le dan a new game En mi caso Yo necesitaba hacer new game Para tener la grabación De un par de peleas con jefes Para un próximo video Que voy a estar haciendo Así que Si quieren ver ese video Suscríbanse Y nos vemos en el próximo video Adiós Adiós